¿Qué es la Universidad Nacional de Formosa? El programa Jóvenes de Intercambio en México-Argentina y con él compartimos una jornada con alumnos que están estudiando varias carreras allí en la universidad y que son de diferentes pueblos originarios de la zona de Formosa, son de las etnias huichis, pilaga y toba. En esas jornadas tuvimos la oportunidad de que Simón pudiera contar un poco lo que él estudia, que es la Licenciatura en Gestión y Autodesarrollo Indígena y el intercambio que está realizando aquí en nuestra Universidad de Villa María con la Licenciatura en Desarrollo Local y Regional. La verdad que fue un intercambio muy interesante porque los alumnos allí no tienen una carrera que es particular sobre su estudio de su cultura y están estudiando diferentes carreras como lengua, como enfermería, como historia y a partir de aquí surgieron nuevas posibilidades de intercambio y de trabajo en común entre la Universidad de Formosa, la Universidad de Villa María y la Universidad Autónoma de Chiapas que es donde viene Simón. Tenemos un proyecto que podríamos estar trabajando las tres universidades, la Universidad Autónoma de Chiapas y junto con la Universidad Nacional de Villa María y con Formosa para elaborar un proyecto de diccionario multilingüe, que estaríamos hablando de 5.000 palabras que los propios estudiantes universitarios de distintas carreras puedan, digamos, participar en este proyecto. Entonces es una propuesta que tenemos y creo que lo vamos a iniciar en los próximos meses con este pequeño proyecto. Y bueno, las 5.000 palabras las estamos pensando trabajar en un equipo que ya tiene conformado la Universidad Nacional de Formosa que sería lo que son, es una organización que ellos han establecido, los chicos en apoyo a, digamos, a mejorar su aprendizaje. Entonces vamos a utilizar este espacio como para poder darle seguimiento al proyecto.